Y me sumo a la petición de la desclasificación de todo lo que se pueda desclasificar del Centro Llamado Nacional, que no es nacional, y llamado Inteligencia, que ríame usted la gracia de que inteligencia tiene esto. El Centro Nacional de Inteligencia, así llamado, a mi modo de ver, acumula a lo largo de sólo 20 años tres grandes, enormes fracasos que serán siempre la losa y que también serán la losa de Paz Esteban, esa gran, supuesta, gran trabajadora. La última y reciente. El 12 de enero, yo en esta mesa deseaba ver a Novak Djokovic jugando y ganando y les causaba a ustedes casi pavor porque en ese momento era la víctima de la gran desinformación y el gran señor a batir, nunca mejor dicho, aunque no en la arena batida. ¿Dónde está Novak Djokovic? Está a 12 kilómetros nuestros y no ha pasado nada y está ganando y perdiendo contra Alcaraz. Porque hace sólo cinco meses, sólo cinco meses, la campaña de desinformación era en España especialmente tapar todo lo que se ha hecho mal en los últimos dos años, en los que hay que incluir al CNI, porque había informes de Policía Nacional en febrero del 20 que decían que había que calibrar la amenaza que venía de Wuhan, que primero se minimizó, luego se maximizó, se crucificó nuestra economía y no se hicieron las cosas bien. Y aquí ha ido todo el mundo de rositas y no ha pasado nada. ¿De qué sirvió el Centro Nacional de Inteligencia para calibrar lo que venía de Wuhan y para tomar las medidas adecuadas junto al Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias? Qué pena que hoy no haya caído tan bien Fernando Simón. Segundo gran tema, creo que es archiconocido, las urnas. O sea, me voy del tema internacional, tema nacional. Tan difícil era saber dónde estaban las urnas, señores del CNI. Señora Paz Esteban, tan difícil era de verdad saber dónde estaban las urnas. Están difíciles.